¿Qué tal gente? Les habla Green, yo les traigo un nuevo video improvisado para este canal y bueno, este video es algo corto por lo que no va a tener edición ni nada por el estilo así que bueno, acaban de sacar esta promoción Shabos, o sea la promoción de Rockstar donde si bajamos este launcher nos van a dar una copia totalmente gratis del GTA San Andreas aunque no es como si no estuviera gratis durante tantos años, pero bueno este es una copia legal por así decirlo, o sea si bajas este launcher tendrás una copia original de este juego ok, así que nada gente, aprovechen porque bueno, este es un nuevo launcher y podrán tener el GTA San Andreas de regalo y o sea, el link está en la descripción de este video Shabos para que se lo consigan totalmente gratis ah y bueno, ahí podrán crearse una cuenta y todo ese pedo así que bueno, les quedaron archivo ejecutable como este, damos clic derecho, ejecutar como administrador si les pide permiso, damos clic en sí bueno gente, una vez abierto aquí ponemos español y aquí damos clic en continuar damos clic en continuar nuevamente ok, continuar aquí es donde se va a instalar todo esto sí, ya luego le cambian si ustedes quieren, ok a ver, un acceso directo para... ok, mejor voy a cambiarle, voy a crear un acceso directo predeterminado ay, ¿por qué no grabo las tardes? pues específicamente por el hermoso ruido de fondos, Shabos así que bueno, voy a agregar una nueva dirección vamos a ver explorador, ok, voy a crear una carpeta específica ya regresó Shabalada voy acá a mi carpeta de juegos vamos a crear una carpeta para esto ay, ay, ahí está bien Shidori y bueno, ya ahora vamos a cambiarle yo una vez creada esa carpeta ahora vamos a cambiarle donde era en el disco en el disco, ahí creo que era juegos y pues, chingados aquí está, es esta ok, aceptar, continuar y ahí nos aparece este hermoso el launcher ya se está instalando, Shabos ahora voy a minimizar esto para que esté más limpia la imagen y bueno, ya ok ahora empezará a instalarse por alguna razón está demorando bastante así que tengan paciencia hasta que termine esto por mientras, mientras esperamos, Shabos les recomiendo suscribirse a este canal pica en el botoncito rojo de suscribirse y estará suscrito a este canal, Shabos así que bueno, una vez terminado esto ok, ya terminó damos clic en cerrar y ahora vamos a ver qué pasa ok, ahí está cargando conectando, actualizando launcher ok, esto es básicamente lo mismo que Steam lo mismo que Epic Games todos esos este es un launcher para los juegos de Rockstar posiblemente cabe la posibilidad de que lance el Red Red Engine bueno, el Red 2 vamos a decirle el Red 2 para PC ojo, no sé si si realmente vaya a suceder pero bueno ya tenemos el launcher así que es una posibilidad Shabos ustedes qué opinan yo la verdad no tengo ni idea pero bueno aquí se los vengo a compartir estaré subiendo esto al canal ya cuando salga esto así que nada, no es cierto yo no subo nada a este canal soy bien pinche inactivo en fin como quien esperamos a que cargue esto así que bueno con este launcher podemos comprar algunos juegos posiblemente sea como GTA V aunque bueno ese ya lo tengo pero pero bueno es solamente un launcher más para los juegos de Rockstar quién sabe Shabos tal vez aquí aquí saquen otros juegos o la verdad no sé bueno esperemos a que cargue esto ya casi termina alta velocidad Shabos sí esperemos a que cargue qué bonita la animación de Rockstar ahí está no su R todo bien Shidori su logotipo no está está bien Shido Shabos por cierto gente les recuerdo el enlace está en la descripción del video los enviará a mi página web y de mi página web los enviará a esta página web si les aparece esto damos clic en sí damos sí a todo bueno esto ya se está demorando demasiado así que bueno seguimos esperando a ver qué pasa escanear juegos instalados quieres escanear tu ordenador para encontrar juegos instalados previamente compatibles con Rockstar Game Launcher Simón digo yo no es cierto ah ya tengo aquí el GTA V este lo tengo comprado es original y bueno ahí está escaneando creo si no estoy mal pero bueno ya tenemos el launcher aquí así como pueden ver vamos a ver si puedes conseguir la copia original del GTA San Andrés conseguir juego gratis ok está bien Shido que nos regalen una copia totalmente original del GTA San Andrés así que bueno nada más nada más solo por eso bajamos el launcher chavos pero bueno ya lo tenemos aquí y aquí le damos aquí dice conseguir juego gratis o sea ah por cierto chavos la promo es por tiempo limitado así que posiblemente de aquí a unos días esto ya no funcione así que aprovechen descargando este la unchero para que tengan una copia original totalmente gratis y bueno ahora le damos clic aquí y esperemos a que cargue esto ya está a Simón Chévere a Ok digo yo de hecho ahí mismo estaba eso pero bueno vamos al juego instalar ahora dice ok instalar ahora vamos a cambiar la dirección vamos a cambiarle a otro lado no quiero nada en mi disco en mi disco local así que bueno vamos a juegos aquí una carpeta para que te hacen Andrés o sea original chavos el nombre ok y una vez puesto esto abrió la carpeta bueno seleccionar esa carpeta ya me vale ahí tenemos la carpeta personalizada que más acceso directo en el escritorio y un acceso directo en el menú de inicio bueno esto pesa 2 gigas y no sé cuánto ok no pesa nada das clic en instalar no es cierto esto pesa 5 gigas bueno gente aquí como pueden ver y se está bajando los archivos originales del GTA Saga Andrés esto pesa 5 gigas así que bueno se va a demorar varias horas en mi caso va a demorar entre una o dos horas dependiendo de la conexión de internet así que nada gente esto es reciente o sea esto lo han sacado apenas hoy así que bueno aprovechen para que tengan una copia totalmente original de este juego el enlace se los dejo en la descripción del video y bueno eso vendría siendo todo por hoy espero que les haya servido este video tutorial y una vez terminada la descarga simplemente damos clic aquí en jugar o algo por el estilo no sé pero bueno esto se va a bajar rapidísimo así que nada gente esto vendría siendo todo por hoy espero que les haya servido este video tutorial es algo corto y no tiene nada de edición pero bueno se vale chavos para los aportes así los sencillos traídos casi al instante chavlada ay es cierto esto es por tiempo limitado posiblemente lo quiten de aquí a unos días pero bueno ahí está la promo pueden bajárselo es totalmente gratis ahí les dejo el enlace en la descripción suscríbete a este canal para estar al pendiente de más aportes como este dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más y mejores videos compártelo en tus redes sociales y nos veremos en un próximo video tutorial adiós y hasta la próxima chau